Hasta siempre a vos Pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso Igual que vos Hasta siempre a vos Corazón como el mío Que compartió tu astillo No encontrarás Y entre la gente buscarás La mano amiga que te tiene Y solo así comprenderás Que por quererte te perdí Hasta siempre a vos Pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso Igual, igual que vos Hasta siempre a vos Cuando sueñes conmigo En las noches de frío Ya no estoy Y no me llames Igual, igual que vos No, no me llames No, no me llames Gracias.